¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo Oscar Orozco de parte de todo el equipo de App Rentables. En esta ocasión tenemos para ti un video especial, un video que no estaba dentro de los planes hablarte acerca de él. Pero, ¿sabes? Hemos recibido muchas consultas de personas que están viendo nuestra videoserie, que están viendo este gran modelo de negocio y que están a punto de unirse o que ya se unieron algunas personas que tienen dudas y nos han comentado Oscar Roy, equipo de App Rentables. Está fantástico el proyecto, pero quisiéramos ver un poco más, quisiéramos ver por dentro, a ver qué es lo que ofrecen. ¿Será que es verdad que ustedes tienen una comunidad de mucha gente? ¿Será que es verdad que hay personas ganando dinero? ¿Será que es verdad que hay un área de miembros? Bueno, esto es normal, ¿no? Sobre todo en las personas que nunca han arrancado una aventura de un negocio por internet. Y esto es completamente normal, por eso es que decidimos hacer este video para ti el día de hoy, para mostrarte por dentro del área de miembros de App Rentables, para que veas lo que es el entrenamiento, todo el material que tenemos allá, y sobre todo que veas uno de los beneficios más importantes de App Rentables, que es, bueno, los tres son muy importantes, pero la verdad es que nuestra comunidad, nuestro grupo privado de miembros en Facebook, para nosotros es un gran pilar, ¿no? Porque, como te decía, las personas, los alumnos de App Rentables nunca están solos. Hay muchas personas como tú, como yo, como toda la gente que está acá en App Rentables, que están trabajando en búsqueda de su libertad financiera con este gran modelo de negocio. Y eso es lo mejor, que siempre estarás acompañado cuando hay dudas, la gente pregunta, otros responden. Hay un muy buen ambiente en esa comunidad. Es una comunidad libre de spam, libre de promocionar otros negocios. Es una comunidad que no te vas a encontrar con cosas desagradables, o con cosas de que alguien te está promocionando por ahí otra cosa, de esas comunidades que hay muchas, ¿no? Esta no, esta es exclusiva para trabajar. Bueno, listo, no te cuento más. Vamos a entrar al área de miembros, aquí estoy en la página principal. Te hice ese preámbulo para que, para que veas lo que va a tratar este video. Y puedas tomar la decisión, porque el tiempo corre. Si estás viendo este video, seguramente por aquí hay un reloj. Arriba está un reloj regresivo. Toma acción. Bueno, vamos a entrar acá, bueno, vamos a entrar aquí donde dice miembros. Y voy a entrar con una cuenta que tenemos acá. Ok, listo. Una cuenta de pruebas. Aquí está. Acceso al área de miembros del entrenamiento de app rentables. Te recuerdo que hay un área de entrenamiento, y también vas a recibir un área donde vas a crear tus apps. Es decir, la plataforma. En este caso vamos a entrar al entrenamiento para que veas por dentro. Puedo entrar ahí con esta cuenta, y ahí estamos dentro, ¿no? Aquí estás dentro del área de miembros. Esto es lo que tú vas a recibir si te unes a este proyecto. Vas a ser dirigido en automático al área de miembros, donde está toda esta información. Y bueno, acá está el video de bienvenida. ¿Qué debes de ver? ¿Cuál es la misión de app rentables? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Obviamente el paso número uno es que solicites tu plataforma. Después solicites acceso a la comunidad o al grupo privado. Y número tres, listo. Empezar a tomar acción siguiendo las guías de nuestra escuela. Bien, entonces, bueno, acá está. Acá está todo el grueso de lo que es el entrenamiento en esta parte de apps rentables. ¿Correcto? El momento que grabo este video está este menú. Quizá por ahí, no sé, más adelante incluyamos alguna otra opción o algo, pero por ahora está así. Bueno, está acá el nivel nativas. De esto no te voy a hablar ahora. Esto digamos que es para alumnos o gente que va más allá. Como un apper, nosotros tenemos por dentro, esto es solo para miembros, otra plataforma, otra, perdón, no es plataforma, es un entrenamiento premium para que tú puedas hacer apps nativas. Es decir, apps que no dependan de plataforma, pero ahora no perdamos ahí en esto, ¿no? Lo que quiero es mostrarte por dentro. Y bueno, acá está rentables. Entonces, como te decía, el paso número uno es solicitar tu plataforma una vez que tú, cuando la gente ingresa, completa este formulario. Sí, quizá en el momento que tú entres más adelante, esto va a estar automatizado. Lo vamos a hacer automatizado para que cuando tú te unas, directamente ya reciba los datos del entrenamiento y la plataforma. Sin embargo, ahora está de forma manual. Nosotros en menos, en el tiempo más rápido posible, te entregamos tu plataforma. Sí, para que puedas crear tus aplicaciones móviles. Pero de todos modos, el acceso al entrenamiento ya lo tienes desde el primer instante en que te unes. Listo, entonces completas este formulario y nosotros te damos acceso. Número dos es que de una vez te unas a la comunidad, sí, al grupo privado de miembros. Es decir, tienes que completar aquí este formulario. Primero ir acá para agregarte, sí, cuando no estás registrado, pues tienes que aquí te aparece un botón para unirte. Ahorita vamos a hablar un poquito de esto y posteriormente completas este formulario para nosotros validarte. ¿Por qué? Porque para nosotros es muy importante que no se nos lleguen personas que no son miembros. Es decir, las activaciones en el grupo, como su nombre lo dice, privado, es privado, es de miembros. Nosotros te validamos. Te validamos que sean tus datos, por eso debes de completar después este formulario con tu nombre, cómo sales en Facebook. Porque luego hay gente que tiene nombres diferentes en Facebook a cómo están acá dentro de App Rentable. Por eso te preguntamos cómo sales en Facebook, cuál es tu usuario y nosotros te vamos a probar. Somos muy estrictos de esto. Entonces, ahorita vamos a ver esto. Mira esto, 868 miembros en este grupo de App Rentable. Bien, digamos que ese es el punto número dos. Y el tres está lo que es la escuela. Es el entrenamiento, es por donde tú vas a arrancar para empezar a formarte con un apper y empezar a hacer tus primeras apps. Es importante que sigas estas guías. No quiere decir que tienes que ver todo el entrenamiento, sino que vas pasito a pasito. Vas aplicando, vas viendo nuestros videos del módulo de mentalidad, módulo de cómo identificar apps. Está todo por módulos, todo está bien paso a pasito. Está un plan de acción y está la parte en donde ya vas a empezar a crear tus apps. Vienen ejemplos completos de diferente creación de tipos de apps, de recetas, de imágenes, todo bien completo nuestro entrenamiento. Sin el afán de que te aburras, sin el afán de que, uy, esto es una escuela larga y todo, nos van a poner a estudiar. No, es un entrenamiento. Esto no es un curso, como hay miles por ahí. Esto es un entrenamiento para que te formes como un apper. Entonces, bien, acá está todo el material, subir tus apps, bueno, compilarlas, bueno, todo, todo, como posicionarlas. Todos estos son videos, ¿ok? Por ejemplo, si yo entro a cualquier video de estos, o entrar a este, por ejemplo, este, ¿no? Consejos a seguir, o sea, por eso es importante que sigas todo, ¿no? Consejos a seguir para evitar ser penalizado por Google, que es muy importante, las políticas que hay que seguir. Y todos abren videos, ¿sí? Videos en donde hay una guía, hay un video, hay un material, y están las preguntas y respuestas. Ve esto, ve el soporte, acá está. La gente pregunta y respondemos. La gente pregunta y se responde. Esto es uno de los medios de contacto, ¿correcto? ¿Ves? Para que veas que no estás solo, acá hay muchas personas. Bien, entonces, aquí por ejemplo, arranca este video. En este caso, ese es este, grabado por mí, por Oscar Orozco, hay otros que, hay otras personas, está Roberto, bueno, están los coaches allá, ¿no? Entonces, aquí es la escuela, y conforme vayas aquí viendo los videos, vas aplicando con tu plataforma. Quiero, esto es para que veas lo que hay por dentro de este gran, gran proyecto. Vamos a saltar ya de aquí, para que no te aburras ahí con eso. Bueno, el paso número 4 es que una vez que ya te probamos en la comunidad, pues entras, ¿no? Al grupo, al grupo de miembros. Ahorita vamos a entrar ahí, quiero recorrer rápidamente los puntos que hay acá. Hay un número 5, hay un punto número 5 que es bien importante, que es material extra. Nosotros, periódicamente, una o dos veces por mes, estamos haciendo lives, estamos haciendo lives o webinars, lives en vivo en Facebook. Para la gente, ves todos los que ya llevamos en este momento, son importantes siempre para estar al día en tu carrera como un upper. ¿Correcto? Bueno, acá están estos lives y estos te van a llevar, cada uno de estos enlaces, te van a llevar a un video, ¿no? En este caso el live que se hizo en su momento, ¿correcto? Para que lo sigas, por ejemplo, acá está este live, las 15 tendencias de, bueno, voy a poner acá, voy a pausar acá el video. Ahí está, ¿no? Bien, entonces, es de alta calidad nuestro entrenamiento. Hay también aportaciones de otros miembros, entrenamientos adicionales. Es decir, nosotros tenemos todo para que tú triunfes como un upper. Está un nivel adicional, que es un nivel VIP, que eso, bueno, tampoco en este momento vale la pena que te pierda con esto. Esto es un nivel, digamos, adicionales por si quieres hacer apps para negocios locales, un poquito para ese rumbo. También aquí esto tiene un costo adicional, pero digamos que no es obligatorio, ¿correcto? Bien, entonces, y también tenemos, eso debo mencionártelo, tenemos una segunda plataforma que también vas a tener acceso ya con tu ingreso a rentables, que es una plataforma adicional para que diversifiques, también es para hacer aplicaciones móviles, ¿correcto? También está igual, hay una comunidad, hay una escuela, bueno, esto es todo lo que tenemos acá por dentro. Poco a poco lo vamos viendo, pero digamos que si sigues este orden que está aquí, no vas a tener ningún problema, ¿correcto? Bien, después vamos a tener esta opción, que aún no está desarrollada en este momento, es para la gente que quiere aumentar su app, su planos, o de apps, y ya completó los planes que tiene, y por ejemplo, entonces tenemos planes de 10, de 20 y 30 apps, en el momento que grabo este video, tenemos por ahí uno de 50 apps que acabamos de liberar, pero hay personas que digamos que quieren hacer más apps, entonces vamos a hacer algo, estamos planeando algo para ello, ¿no? Sin embargo, tú con 10 o con 20 o con 30 apps totales, puedes hacer una gran carrera como un app, pero es decir, se trata de calidad, calidad de app y no tanto cantidad. A ver, vamos a ver aquí, creo que se me inhibió un poquito el mouse, entonces... Ahí ya volvió el mouse, ¿no? Entonces, esto es lo que hay por dentro, está en nivel nativo, es un apartado de contacto, para que nos contactes por si tienes alguna duda que no sea relacionado con el entrenamiento, pero vamos a entrar al área que te decía, al beneficio número 13, que es el grupo privado, acá estamos colocando información, por ejemplo, en este momento que grabo este video, estamos colocando información acerca del evento que vamos a tener miembros de App Rentables en Los Cabos, del primer evento de Appers, ahí estoy yo grabando ese video, y vamos a tener otros en diferentes partes del mundo, ¿no? Vean, acá hay personas haciendo preguntas, aquí se responde, ¿ves? Acá va todo otro tutorial de Roberto adicional, vean, acá hay personas, mira, aquí escribe, mira que tengo estas dudas, y vean, acá están las respuestas, ¿ok? Bueno, hay algunas preguntas que en su momento no tenemos la respuesta, entonces, algunas otras personas responden, vean acá esto, preguntas y la gente responde, hay miembros, igual que tú, ve todo esto, ¿no? Tardaría mucho en recorrer todo el área de miembros, acá la gente, el área de, el área, perdón, de la comunidad, acá está otro live, hay muchísima información valiosa para ti, como un app, pero acá está, mira, acá, personas preguntan y sus mismos compañeros responden, preguntan y sus mismos compañeros responden, ve esto, lo valioso que es esta comunidad, por acá no hay ningún mensaje promocionando otras cosas, otras desenfocándote, ¿no? Esto es para nuestra comunidad, para saber más, para aprender más, para despegar tu carrera como un app, pero, bueno, mucha información que puedes ir recorriendo en nuestro grupo privado de miembros, es decir, los miembros pueden colocar sus preguntas y otros responden, incluso también cuando hacen alguna app, algunos miembros la comparten y intentan hacer un, o solicitan hacer un intercambio de reviews con otros miembros, que también es válido, lo permitimos, lo que no permitimos es que, bueno, utilice el grupo para insultar, para todo ese tipo de cosas, para hacer quejas o para hacer spam, para esto no se usa, de hecho, no tenemos, nunca, casi no hemos tenido nunca un problema con eso, la gente está muy consciente que acá todos estamos en busca de nuestra libertad como appers y, bueno, era lo que te quería mencionar, esto es el área de miembros, esto es lo que hay detrás de app rentables y eso es lo que te espera a ti para que te unas ya, ahora mismo, ya te mostramos todo lo que hay, tienes una oferta delante de ti, tienes testimonios, te mostramos testimonios de ganancias en el video anterior, te mostramos el área de miembros, te mostramos lo que es, cómo hicimos un app en minutos en los videos, aquí también está abajo este video, te mostramos todo lo que hay por dentro de la escuela, el soporte, la comunidad, nada más que decir, amigos, nos encontramos dentro del área de miembros. Te saludo Oscar Orozco, de parte de todo el equipo de app rentables. ¡Gracias!